Noticentro 1, CMI Con perfil falso en redes, hombre, engaña a menores y abusa de ellos. Comité médico evalúa caso de Víctor Escobar para aplicación de eutanasia tras aprobación de un juez. Así quedará la remodelación del estadio El Campín. Inversión será de 250 millones de dólares. ¿Cuál es el milagro de la monja María Berenice Duque que está a punto de ser beatificada? Con Luis Atobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Esta mañana autoridades del Ministerio de Justicia y el INPEC adelantaron un operativo contra la delincuencia en 45 cárceles del país, en donde se hallaron armas blancas, celulares, agendas de extorsión y caletas. Luisa Fernández tiene todos los detalles del operativo. Luisa, muy buenos días. Luisa, televidente, buenos días. Luisa, precisamente estoy en la cárcel La Picota de Bogotá. Esta fue una de las 45 cárceles que fueron intervenidas por las autoridades en horas de la madrugada. Se encontraron esos elementos que usted anunció, pero además esta intervención se realiza debido al llamado de ciudadanía, a alcaldes y gobernadores sobre la inseguridad y delitos que se presentan en las calles de sus ciudades y que son dirigidos por centros penitenciarios o desde centros penitenciarios como este. Y es que mucha atención a este dato. Cuatro de cada diez delitos que se cometen en el país son dirigidos desde estas cárceles. A través de los grupos de inteligencia se ha detectado que desde aquí mandan a asesinar personas, extorsionan y todo tipo de delitos de gran impacto para nuestro país. Si nosotros seguimos atacando de raíz el problema, estamos seguros que se va a disminuir entre un 30 y 40 por ciento esta gran problemática de todo el país. En tres horas de intervención que pudimos acompañar al Ministerio de Justicia y al INPEC se encontraron armas blancas en el patio 10 de este centro penitenciario. Armas blancas, agendas extorsivas, estupefacientes, alcohol, incluso lujos que son irregulares en medio de estos centros que por supuesto acá vienen a pagar personas su condena, incluso otras están siendo sindicadas. Pero ¿cómo entran estos elementos a las cárceles del país? Esto lo responde el director del INPEC. En lo que ha ocurrido el presente año hemos retirado 85 funcionarios y nueve más hoy están privados de la libertad. Eso es lo que tenemos al momento. De los funcionarios que hablaba el director del INPEC son aquellos que se han prestado, que han aceptado sobornos para permitir que internos ingresen este tipo de elementos a las celdas y a los patios. Esto por supuesto está en investigación y como lo dijo él, nueve de los investigados ya fueron condenados. 1.470 hombres del ESMAD se encargaron de esta intervención. Además hablamos sobre el hacinamiento y cómo esto implica en la inseguridad de estos centros penitenciarios. El ministro de justicia respondió que en estos momentos están en un 20.3% de hacinamiento en las cárceles del país y que además se trabaja en la restauración de bloqueadores para que las personas que están en este lugar no cometan llamadas extorsivas. Estos bloqueadores fueron instalados hace 10 años, sin embargo se debe cambiar de operador porque la tecnología ya es antigua y por supuesto han podido flexibilizar ese tipo de señales para cometer estas llamadas que afectan a la ciudadanía que está afuera en las calles. Y ahora cambiamos de tema, hablamos de la vacunación en Bogotá porque llegó a las plazas de mercado debido a la poca participación que tenían los puntos de inmunización. Algunos se fueron hasta estas plazas, llevaron carritos con los líquidos, con el vial contra el COVID-19 y se lo empezaron a aplicar no solo a los trabajadores de estas plazas sino también a los ciudadanos que van allá a mercar. Estamos en la plaza de Paloquemado, estamos en la central de Corabastos y estamos en la plaza de las ferias. Sin embargo vamos a tener un cronograma de vacunación en todas las plazas de la ciudad. Tenemos dos estrategias. Una son unos puntos de vacunación fijos en las plazas, pero la otra es que tenemos puntos móviles pasando puesto por puesto. Luisa, y preste mucha atención a los horarios para nuestros televidentes, para los que viven en Bogotá, de 6 de la mañana a 2 de la tarde en las plazas de mercado que nos dijo el subsecretario de Salud Pública de Bogotá. Sin embargo, preste mucha atención a las páginas de esta secretaría porque se va a estar ampliando a otros mercados de la capital del país. A las 12 del mediodía tendremos todos los detalles y me despido con un dato. Solo en esa plaza de Paloquemado más de 200 personas no se han vacunado. Continúa usted con más noticias en estudio. Así es Luisa, muchísimas gracias. Y es crítica la situación de inseguridad que enfrenta el país. Noticentro 1, CMI, conoció las más recientes cifras relacionadas con el robo a personas. En nueve meses son más de 189 mil denuncias. El uso de armas traumáticas y blancas va en aumento. Estilu, venga, nos tienen los detalles de este informe. Estil, ¿quién presenta el informe? ¿Y cuáles son las ciudades con el mayor número de delitos? Hola Luisa, cordial saludo. Inseguridad sin límites en Bogotá. El informe es de la Policía Nacional y son cifras actualizadas a septiembre. Atención a esta alarmante cifra, 189 mil 142 denuncias por hurto a personas se presentó entre el primero de enero al 30 de septiembre del presente año. Eso representa un aumento del 28,54%, pues en el año 2020 se registraron 147 mil 590 víctimas. Hay que decir que estas son solo las denuncias. El subregistro de víctimas de robo sería aún mayor por esas personas que no van y denuncian cuando son atracadas. Respecto a su pregunta a las ciudades, pues Bogotá sigue liderando la lista con al menos 35 mil robos. En segundo lugar aparece Cali con 18 mil y Medellín, en tercer lugar, con 16 mil 500 robos. Como usted lo decía, preocupa el uso de armas en medio de los atracos, quiere decir que cada vez son más violentos los ladrones. Según el informe, las armas traumáticas han sido usadas 45 mil veces en contra de los colombianos, 45 mil robos donde se usa arma traumática. El arma blanca está de segundo lugar y son 35 mil robos cometidos. Vamos a hablar de otra importante noticia, siendo las 11 y 7 de la mañana, y tiene que ver con un operativo que adelantó la Fiscalía General de la Nación y la Policía en las últimas horas en el departamento del Meta, pues capturaron a un sujeto de 28 años de edad señalado de cometer múltiples abusos sexuales en contra de menores de edad. Esta persona usaba un falso perfil en sus redes sociales. Por solicitud de un fiscal de la seccional Meta, un juez con función de control de garantías de Milán, Caquetá, envió a prisión a un hombre de 23 años de edad, presuntamente implicado en las agresiones sexuales contra un menor de 15 años. Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado habría contactado a la víctima a través de un perfil falso con el que se presentaba en redes sociales. El procesado habría hecho que el menor le enviara un video con contenido sexual y bajo amenazas de muerte lo habría obligado a encontrarse presencialmente con él para luego abusarlo en su integridad sexual en al menos dos oportunidades. Aberrante caso de abuso sexual. El desarrollo de estas dos noticias a las 12 del mediodía. Me despido desde el centro de Bogotá, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Así es, Stick, muchas gracias. Y fue capturado en el departamento de Tolima el objetivo número uno de la policía en Barranquilla. Se trata de alias El Negro Over, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 100 millones de pesos. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Qué delitos se le atribuyen a este hombre y cómo se logró su captura? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión era requerido El Negro Over. Su captura se produjo en el departamento del Tolima. ¿En qué circunstancias, general Julio César González, comandante de la regional 8 de la policía? Muy buenos días. Bueno, días pasados, después de un trabajo que se viene realizando de apoyo aquí a Barranquilla, logramos empezar a trabajar precisamente sobre estas organizaciones delictivas y con el apoyo de nuestro alcalde, de nuestra gobernadora, quien es muy al tanto de las necesidades de seguridad, empezamos a generar una estrategia y empezamos a sacar un cartel de los más buscados en el Atlántico y en Barranquilla. Delincuentes que le estaban causando daño a la sociedad barranquillera, extorsión, homicidio, lesiones personales, amenazas y un sinnúmero de delitos que se estaban cometiendo en la ciudad por parte de este grupo de los rastrojos costaños. ¿Qué hacía El Negro Over en Melgar, Tolima? Bueno, cuando este sujeto, después de la neutralización de alias Víctor Carlos, quien enfrentó a la policía, inmediatamente lo que hace es generar una carta donde manifiesta su intención de entregarse a la autoridad. Fue un sofisma de distracción que estaba utilizando porque él genera la carta pero inmediatamente huye de aquí de Barranquilla. Pero con nuestras fuentes y con las personas que nos están dando la información, supimos que él había dejado la ciudad y empezamos un trabajo mancomunado a nivel nacional donde logramos ubicarlo en la ciudad de Melgar. Muchas gracias al general Julio César González, comandante de la regional 8 de la policía en la costa norte del país. Se conoció que el Negro Over permanecerá en la ciudad de Bogotá mientras adelantan las diferentes audiencias concentradas. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y en Cali inició el proceso de evaluación por parte del Comité Médico para determinar si el paciente Víctor Escobar cumple con los requisitos para acceder al derecho de morir dignamente. Sebastián, muy buenos días. ¿La EPS ya se manifestó al respecto? Hola, Luisa, televidentes, muy buenos días. Precisamente la EPS Comeba, a través de un comunicado, explicó que trasladó este caso al Centro Médico de Imbanaco para que sea en esta EPS donde se conforma el Comité Científico que evalúa el caso de Víctor Escobar para determinar cuándo se podría realizar la eutanasia. A esta hora nos acompaña Luis Carlos Giraldo, él es el abogado que acompaña a este paciente. Abogado, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿En qué va el proceso y cuáles son los pasos que está siguiendo en estos momentos este caso? Buen día a todos los televidentes de CMI. Bueno, en este momento el comité ya está activado, Centro Médico Imbanaco está haciendo las valoraciones correspondientes a Víctor. El día de ayer tuvimos dos valoraciones, el día de hoy tenemos una más y el día de mañana tenemos otra valoración. Se están aportando las historias clínicas, toda vez que como no existe una normatividad vigente, el Congreso de la República no ha legislado en torno a la eutanasia, se deben dejar claros muchos aspectos en cuanto a la historia clínica de Víctor para poder continuar así con el proceso de la eutanasia. ¿Hay alguna fecha tentativa? ¿Cuándo se podría realizar este procedimiento? En el momento no existe una fecha como tal, tenemos que esperar a que se hagan las valoraciones. Víctor ya tiene una fecha en su cabeza, es pronto, entonces en cuanto esté la luz verde del comité científico se le dará la fecha y con la aprobación de ellos se continuará con el procedimiento. ¿Los médicos, el comité científico, se puede negar a realizar este procedimiento? Solo por objeción de conciencia se cambiaría al médico, pero el comité debe respetar el fallo judicial y la sentencia de la Corte Constitucional y realizar el procedimiento de eutanasia. Muchísimas gracias, abogado. Recordemos que Víctor Escobar tiene 60 años, desde hace dos años aproximadamente está pidiendo este procedimiento de morir dignamente por los múltiples quebrantos de salud que todos los días desmejoran su calidad de vida. Entre tanto, la Iglesia Católica dijo que es respetable la decisión de cada persona al someterse a este procedimiento. Más adelante tendremos el pronunciamiento del máximo jerarca de la Iglesia Católica en la capital del Valle, Monseñor Darío de Jesús Monsalvi. Y ahora cambiamos de información porque observen esto. Más de 100 cédulas falsas fueron halladas en una vivienda en el sur de la capital del Valle. De acuerdo con las autoridades, una mujer fue capturada y era la responsable de fabricar estos documentos, los cuales luego serían entregados a personas para acometer ilícitos con una identidad errónea. Y finalizamos porque también están preocupadas las autoridades por el hallazgo de una nueva modalidad de hurto. Se trata de la ruptura de un vidrio con herramientas sofisticadas para evitar que las alarmas de los vehículos se activen y de esta manera poder extraer los elementos sin mucho ruido y aprovechando el descuido de varios conductores. Una persona fue capturada. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI. Y al regresar es breve. Les contamos cuál es el milagro de la monja María Berenice Duque que sigue el proceso a la beatificación. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. Capturados dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cartagena cuando transportaban 100 kilos de cocaína. Tatiana, muy buenos días. ¿Quiénes son los capturados? Luisa, televidentes, muy buenos días. Estas dos personas serían los encargados del acopio y el transporte de la droga en la capital de Bolívar. Fueron capturados en medio de actividades de control y registro en la vía La Cordialidad. Uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena se percataron que estas dos personas tenían al interior del vehículo cinco maletas donde ocultaban la droga, avaluada en más de 970 millones de pesos y que tenía como destino Centroamérica con escala en San Andrés. Estas dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente, un juez de control de garantías los envió a la cárcel. Por ahora es toda la información. Más adelante, ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. La religiosa caldense María Berenice Duque será beatificada al reconocerse por parte del Vaticano un milagro atribuido a su oración. Yusy Chaparro, buenos días. ¿Cuál es la historia del milagro? Hola, Luisa y televidentes. Buenos días. A las 11 y 21 de la mañana estamos justamente aquí en la comunidad religiosa de la hermana Berenice, en donde se presenta este milagro. Justamente a mi lado está Sebastián Vázquez, quien es la persona que cuenta con este testimonio de fe por parte del milagro de la hermana Berenice. Sebastián, buenos días. ¿Cuál fue la enfermedad que a ustedes diagnosticaron y cuál fue el proceso y por qué dice que es un milagro? Pues, muy buenos días para todos. Es un milagro porque estoy con vida después de estar tres veces muerto clínicamente, dos veces en estado de coma. La hospitalización más córtica que he tenido en toda mi vida ha sido de tres meses con siete días y después de esto terminé de estudiar en silla de ruedas. Se han presentado muchísimos inconvenientes. Me alimenté durante más de nueve años por sonda gástrica, yeyonal, sonda para enteral también, porque la enfermedad que me han tratado siempre es una enfermedad huérfana, de las que llaman ahora huérfanas. Así es, que le causan múltiples dolencias. Sebastián, sí, discúlpame, ¿cómo empezó usted ese proceso? Con todas estas dolencias, con estos síntomas, con esta enfermedad, ¿cómo decidió acudir a este milagro, a la hermana Berenice? Pues, yo empecé con mareos, sudoración en mis manos, muchos dolores, continuos, continuos, continuos siempre. ¿Y qué hizo? ¿Una novena, una oración? ¿Cómo fue ese milagro? Así como en pocas palabras. En pocas palabras se los cuento. Una hermanita, una hermanita de las hermanitas de la Anunciación del Convento, se enteró de mi caso, y fue a llevarme una oracióncita a la clínica León XIII, y me llevó la oración y un vitralito, con la fotografía de la madre María Berenice, y me dijo que que me hiciera muy amigo de ella. Y se hizo usted amigo de la hermana, y hoy cuenta con este hermoso testimonio de FEN, donde dice que es un milagro y que gracias a esto, Sebastián, también gracias a usted por compartirnos y estar acá, la hermana Berenice sería beatificada. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11 y 23 de la mañana, en las últimas horas, se logró un duro golpe contra el sicariato en distintos municipios de Antioquia, con la captura de 14 delincuentes responsables de por lo menos ocho homicidios en diferentes subregiones, y que odedecerían a ajustes de cuentas. Más adelante, en minutos, tendremos ampliación de estas noticias desde Medellín. Así es, Yussi, muchas gracias. Las centrales obreras se preparan para comenzar a discutir el ajuste al salario mínimo para el año entrante. La CUT llevará a la mesa de discusión el estudio premiado esta semana por el Nobel de Economía, en el que se demuestra que ajustar salarios no aumenta el desempleo. Los tres economistas que esta semana fueron premiados con el Nobel de Economía probaron que el aumento del salario mínimo no implica un incremento del desempleo. En Colombia, las centrales obreras llevarán este argumento a la mesa de negociación del salario mínimo que comenzará en las próximas semanas para determinar los sueldos del año entrante. Este estudio que dio origen al premio Nobel de Economía debe ser tenido en cuenta en la Comisión Nacional de Concertación para definir el incremento salarial para la vigencia fiscal del 2022. Desde la academia se hacen observaciones a la aplicación de esta fórmula en Colombia. No necesariamente se extrapolan al contexto colombiano, particularmente aquí tenemos un esquema donde tenemos un salario mínimo generalizado. En los próximos días comenzarán los acercamientos para la discusión del salario mínimo para el 2022. La inflación en Estados Unidos volvió a crecer por encima de lo previsto y llegó al 5,4% anual. La oposición chilena presentó la acusación de juicio político contra Sebastián Piñera por los Pandora Papers y a los 90 años el capitán Kirk viajó al espacio y se convirtió en la persona de mayor edad en lograrlo. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 0,4% en septiembre llevando la inflación anual al 5,4%, una décima más que el mes anterior. La economía más grande del mundo se ha enfrentado a los aumentos de precios a lo largo de este año a medida de que las empresas reabren tras los cierres por el COVID-19 en 2020 y las cadenas de suministro se enfrentan a la escasez y las demoras. Según el Departamento del Trabajo, en comparación con septiembre del año pasado, se registraron aumentos notables en los precios de alimentos y de los alquileres. Los precios de la energía también subieron en septiembre un 24,8% y los de los alimentos subieron un 4,6% según el informe del gobierno. Los precios que pagan los consumidores por la gasolina aumentaron un 1,2% el mes pasado y han subido un 42,1% en un año. La oposición chilena presentó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional o juicio político contra el presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un megaproyecto minero desveladas en los Pandora Papers. Las causales de esta acusación constitucional son dos. Una, porque el presidente de la República ha infligido abiertamente la constitución en relación al principio de la probidad y en segundo lugar por comprometer gravemente el honor de la nación. El objetivo es que el escrito acusatorio que puede desembocar en la destitución de Piñera o su inhabilitación para ejercer cargos públicos se vote en los próximos días en la Cámara de Diputados y pase al Senado, órgano que actúa como jurado antes de las elecciones del próximo 21 de noviembre. El Papa Francisco autorizó esta mañana promulgar el decreto para la beatificación de Juan Pablo I, el sumo pontífice que duró tan solo 33 días como máxima autoridad eclesiástica hasta que en la madrugada del 28 de septiembre de 1978 fue encontrado sin vida en su cama. El Vaticano reconoció el milagro de haber curado a una niña argentina con una rara enfermedad cerebral a través de su intercesión. Además, la religiosa colombiana María Berenice Duque Henker también será beatificada después de reconocérsele un milagro. Mientras China ha anunciado que está iniciando una investigación sobre decenas de miles de muestras de sangre de la ciudad de Wuhan como parte de un estudio sobre los orígenes del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud busca lanzar un nuevo comité que reinicie otra serie de análisis para detectar dónde surgió la pandemia. Rusia registró este miércoles un nuevo récord de 984 muertos por COVID-19 y se acerca a la barrera de los mil decesos diarios por esta enfermedad. Este nuevo máximo eleva el total de fallecimientos a 219.329. Además, se detectaron 28.717 nuevos casos en las 85 regiones del país en la última jornada. El gobierno francés propuso que el uso del pasaporte sanitario necesario para acceder a bares, espacios de ocio o transporte de larga distancia se extienda hasta el 31 de julio. El pasaporte sanitario es obligatorio desde el verano boreal en lugares que acogen más de 50 personas, así como en bares, restaurantes, hospitales, salvo urgencias y grandes centros comerciales. Un cohete de Blue Origin volará hoy por unos minutos en el espacio con un emblemático pasajero de la conquista espacial a bordo William Shachter, quien interpretó al legendario Capitán Kirk de la serie Star Trek. A los 90 años se convertirá en la persona de mayor edad en llegar al espacio. Redada en más de 40 cárceles del país, 4 de cada 10 delitos se cometen desde un centro penitenciario. Hayan armas blancas, celulares, agendas de extorsión y caletas, habla el ministro de Justicia. Inseguridad en el país, casi 200 mil denuncias por hurto y robo, aumentan en 28%. Así cayó el negro Over, el delincuente más buscado en Barranquilla. Con perfil falso en redes, hombre, engaña a menores y abusa de ellos. Comité Médico evalúa caso de Víctor Escobar para aplicación de eutanasia tras aprobación de un juez. Así quedará la remodelación del estadio El Campín Inversión será de 250 millones de dólares. ¿Cuál es el milagro de la monja María Berenice Duque que está a punto de ser beatificada? Con Luis Atobo Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. En un operativo contra la extorsión en 45 cárceles del país, el ministro de Justicia Wilson Ruiz aseguró que 4 de cada 10 delitos que se cometen en el país se planifican en un centro penitenciario. Luisa, muy buenas tardes. ¿En cuáles ciudades se realizó este operativo? Luisa, esta operación se realizó de manera simultánea en 45 cárceles del país en horas de la madrugada y se encontraron decenas de celulares en las celdas, armas blancas, agendas de extorsión y lujos que no son permitidos en estos centros penitenciarios. CMI acompañó al operativo minuto tras minuto. En el siguiente informe le contamos los detalles. Cuatro de cada 10 delitos presentados en el país se organizan desde las cárceles. Así lo afirmó el Ministerio de Justicia. A través de los grupos de inteligencia se ha detectado que desde aquí mandan a asesinar personas, extorsionan y todo tipo de delitos de gran impacto para nuestro país. Si nosotros seguimos atacando de raíz el problema estamos seguros que se va a disminuir entre un 30 y 40% esta gran problemática de todo el país. Ante esta problemática desde las cuatro de la madrugada de este miércoles y de manera simultánea en 45 cárceles del territorio nacional se adelantaron operativos por parte de 1.470 miembros del INPEC. Hemos detectado decenas de celulares, hemos encontrado alucinógenos que de impactado como cogen pedazos de las puertas de acero y hacen esas armas blancas. Hemos descubierto sin cars, cables, etcétera, hasta bebidas alcohólicas. Y en los próximos días vamos a dar a la luz pública toda la cantidad de bandas que están organizadas. No podemos olvidar que aquí donde nos encontramos en días pasados ordenamos trasladar a Tommy Masacre y a señor Borré los cuales mandaban a asesinar comerciantes y personas desde las cárceles de Barranquilla. Pero, ¿qué ha pasado con los bloqueadores instalados 10 años atrás para evitar llamadas irregulares desde estos centros penitenciarios? Frente a ello y el avance de la tecnología estos no están funcionando adecuadamente. Por eso es que a partir del mes de febrero ingresa el nuevo operador. Este nuevo operador no solamente tiene la obligación de generar la comunicación segura de las personas privadas de la libertad o con sus familiares sino también generar los bloqueos los bloqueos que se presenten irregularmente bueno, los bloqueos de llamadas que salgan de las cárceles y que no estén reguladas. Varios integrantes del INPEC están en la mira de las autoridades por aceptar sobornos de los internos. En lo que ha corrido el presente año hemos retirado 85 funcionarios y nueve más hoy están privados de la libertad. Eso es lo que tenemos al momento. Estas cárceles fueron perfiladas en días anteriores. La Picota, Picaleña y Bellavista son los centros con mayor reincidencia delictiva. Las 87 faltantes serán intervenidas en los próximos días. A la fecha estos escenarios registran un hacinamiento del 20.3%. Y al ministro de Justicia le pidió a alcaldes y gobernadores de Colombia avanzar en la construcción de centros de reclusión para bajar esos índices de hacinamiento. Entre tanto hablamos de la vacunación en Bogotá porque se calculan nuevas estrategias para avanzar en ese plan de inmunización. Pues la capital en un solo mes pasó de aplicar 70.000 dosis diarias a 45.000 o menos. La vacunación se tomó las clases de mercado en Bogotá ante la baja participación ciudadana en los puntos de inmunización. Desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde los mercados no solo tendrán frutas y verduras también el biológico contra el COVID-19. Estamos en la plaza de Paloquemado estamos en la central de Corabastos y estamos en la plaza de las ferias sin embargo vamos a tener un cronograma de vacunación en todas las plazas de la ciudad. Tenemos dos estrategias una son unos puntos de vacunación fijos en las plazas pero la otra es que tenemos puntos móviles pasando puesto por puesto. La capital puede aplicar 70.000 dosis diarias sin embargo ese número bajó a 45.000 o menos en el último mes en las plazas se encontró un gran número de personas no vacunadas. Compramos estos carritos bajamos las vacunas todos los insumos y el personal se está desplazando por toda la plaza de mercado hicimos un censo y el sábado encontramos poco más de 200 personas que están sin vacuna de los trabajadores de Paloquemado. ¿Cómo le parece que vengan hasta acá a vacunarlos? Excelente. Gracias a esta estrategia es muy buena porque vienen a buscarnos a los que no nos hemos vacunado. ¿Por qué asiste usted a la plaza Paloquemado? ¿Es asistente frecuente? Sí, claro, sí señora compro flores compro tengo una floristería sino que no me queda lugar para ir al sitio de vacunación. Ante la solicitud de la NIF de eliminar el uso de tapabocas en espacios al aire libre la secretaría respondió. Pues están haciendo todos los análisis epidemiológicos pero el llamado en este momento es que las medidas de protección se deben mantener. El proceso en las plazas se habilitó para todo tipo de público que esté priorizado. La meta de Bogotá es vacunar a 6 millones de sus habitantes para alcanzar la inmunidad de rebaño. Desde la cárcel La Picota Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa muchas gracias y en nueve meses las autoridades han recibido casi 200 mil denuncias por robos en el país y el delito de hurto ha crecido en un 28% Estiluengas tiene el reporte Stick muy buenas tardes. Luisa televidente seguimos en el centro de Bogotá y atención a esta cifra 693 robos diarios se cometen a personas en el país estas cifras fueron conocidas por Noticentro 1 CMI y es un informe de la policía Bogotá es la ciudad con el mayor número de robos 693 robos diarios son denunciados por los colombianos hablándose solo del denominado raponazo o en su mayoría de casos con violencia como ocurre en las calles del país este noticiero revela la cifra más reciente que manejan las autoridades y con las que se crean nuevas estrategias para frenar esta oleada de inseguridad entre enero y septiembre de este año son 189 mil 142 denuncias de robos un incremento respecto al año anterior del 28,54% lo que hoy se plantea como una estrategia es algo anacrónico y que no se está utilizando a nivel internacional y es que es tener más pie de fuerza en las calles esto únicamente genera un efecto globo y una percepción falsa de seguridad en qué sentido las bandas del crimen organizado no están desapareciendo solo se están cambiando de localidad o salen de la ciudad y regresan nuevamente preocupa el aumento de la violencia en medio de los denominados atracos en más de 80 mil casos hubo uso de armas en su mayoría traumáticas y armas blancas a hoy lo que estamos viendo los indicadores en materia de inseguridad son de los más altos en América Latina Bogotá sigue siendo la ciudad con más robos seguido está Cali y en tercer lugar Medellín la inseguridad está terrible en todas las localidades porque creo que no hay ninguna localidad segura ni en casa ni afuera ni con el vehículo entonces no solamente es cuestión de la policía que haya más policía sino que hagan algo con todos los delincuentes porque uno ya no puede estar tranquilo en ningún lado ni siquiera llegando a la casa 29 robos por hora es la cifra que tiene en alerta las autoridades y por la que se tomarían decisiones mucho más severas para frenar este fenómeno y en otras noticias en el departamento del Meta fue capturado un hombre quien es señalado de abusar sexualmente de múltiples niños la víctima más reciente sería un menor de 15 años usando un perfil de una mujer falso en redes sociales un hombre habría contactado y abusado sexualmente de varios menores el sujeto de 23 años de edad fue capturado por hombres del CTI y de la policía estaría implicado en el caso más reciente en un abuso sexual a un menor de 15 años labores de policía judicial evidenciaron que el procesado habría contactado a la víctima a través de un perfil falso con el que se presentaba en redes sociales el agresor habría amenazado a la víctima más reciente de publicar diferentes videos íntimos que la víctima le había enviado por celular el procesado habría hecho que el menor le enviara un video con contenido sexual y bajo amenazas de muerte lo habría obligado a encontrarse presencialmente con él para luego abusarlo en su integridad sexual en al menos dos oportunidades interceptaciones de llamadas permitieron ubicar al presunto abusador cuando se disponía a viajar hacia Florencia Caquetá un fiscal lo imputó por delitos de acceso carnal violento agravado inducción a la prostitución agravada pornografía con menor de 18 años y constreñimiento a la prostitución desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI Stig muchas gracias fue capturado en el departamento de Tolima el objetivo número uno de la policía en Barranquilla se trata de alias el negro over un trabajo de inteligencia del gaula llevó a las autoridades hasta el departamento del Tolima a donde había huido el negro over la recompensa de 100 millones de pesos fue tentadora para un barranquillero que lo delató hoy podemos decir con mucha satisfacción que este golpe contundente que se le ha dado a los rastrojos costeños significa paz y tranquilidad para los ciudadanos barranquilleros el negro over era requerido por los delitos de concierto para delinquir y homicidio sería el responsable de liderar a nombre de los rastrojos costeños la escalada de violencia reciente y los atentados a los transportadores con más de 11 años delinquiendo causándole daño a la sociedad no solamente en la parte de la extorsión sino también del homicidio sorprendió a las autoridades el cambio físico del delincuente presentaba una apariencia diferente a la que se mostraba en el cartel de los más buscados de esta manera del cartel de los 10 más buscados revelado hace tres semanas nueve fueron capturados y uno Víctor Carlos Pérez fue abatido es momento de hacer una pausa en Noticentro 1 CMI pero al regresar espere así quedará el estadio El Campín tras la remodelación de 250 millones de dólares ya volvemos seguimos en Noticentro 1 CMI con una inversión de 250 millones de dólares así quedará el proyecto del estadio El Campín Diana Giraldo tiene el reporte Diana muy buenas tardes Hola qué tal muy buenas tardes hace pocos minutos se presentó aquí en el norte de Bogotá la propuesta para renovar completamente el estadio El Campín y sus alrededores se trata de un proyecto por más de 927 mil millones de pesos que se ejecutará en cinco años por eso hasta ahora nos acompaña en Noticentro 1 CMI Edgar Cardona él es el director de esta alianza público-privada bienvenido al noticiero y cuéntenos cuál va a ser la novedad el estadio El Campín lo que hoy conocemos como El Campín desaparece qué va a pasar en ese punto y cómo se ejecutará la construcción gracias sin lugar a dudas Cencia es el proyecto donde queremos que los bogotanos colombianos y turistas vengan y disfruten de este espacio la transformación del estadio va a ser completa en etapas porque no va a parar el fútbol pero durante ese tiempo vamos a ir construyendo paulatinamente un nuevo estadio un estadio con mayor capacidad cumpliendo toda la normatividad técnica 100% cubierto con techo retráctil con un museo del deporte bogotano con museo para Millos y Santa Fe unos camerinos exclusivos de Millos y Santa Fe camerinos alternos para los equipos visitantes y para el fútbol femenino para que cumpla todas las condiciones de estas ligas Es importante aclarar que el Campín mientras se ejecute ese proyecto nunca va a cerrar no el fútbol nunca va a parar los hinchas digamos que tendremos que acomodarnos un poco mientras las fases de construcción pero si que vamos a tener después un estadio de talla mundial cumpliendo todas las normatividades técnicas de la FIFA UEFA en fin de todas las ligas para que podamos soñar con grandes torneos Doctor Cardona rápidamente en ese complejo deportivo que más vamos a encontrar porque entiendo que va a haber hoteles gimnasios piscinas que va a encontrar la gente en ese escenario deportivo Claro esto es un ecosistema donde queremos que confluyan arte a través de la orquesta filarmónica y un auditorio filarmónico que cumpla todas las condiciones acústicas filarmónicas para que ellos puedan presentarse zonas de entretenimiento de tecnología con los eSports para tener un área para que los eGamers vayan y disfruten de esto vamos a tener turbina para simulación de caída cine bolos en fin una cantidad de actividades para que la gente pueda ir y disfrutar de este espacio que hoy no visita normalmente y que queremos que se vuelva el corazón de la ciudad Muchísimas gracias es importante mencionar que el IDRD ahora recibió esta propuesta tendrá unos meses para evaluarla y más o menos en un año se conocerá la empresa ganadora y encargada de desarrollar y cambiarle la cara al estadio El Campín y a todos los alrededores información que originamos en directo desde el norte de Bogotá Diana Giraldo en Noticentro 1 CMI Diana muchas gracias y un comité médico evalúa el caso de Víctor Escobar a quien un juez le dio autorización para la práctica de la eutanasia Sebastián Bedoya muy buenas tardes quienes integran este comité Luis Andrés muy buenas tardes son los especialistas que considere la clínica Imbanaco entre neumólogos psiquiatras todo dependiendo de las patologías de don Víctor hasta el momento el centro médico no se ha pronunciado a través de un comunicado la EPS Comeba explicó que tras la nueva solicitud de eutanasia hecha por Víctor Escobar trasladó el caso a la clínica Imbanaco donde se conformó el comité interdisciplinario encargado de definir el rumbo del paciente el cual lleva dos años pidiéndosele practique el procedimiento yo les digo que que por favor no dejen sufrir tanto la gente que solicitamos una eutanasia por su parte la defensa de Víctor aseguró que hay 15 días para realizar el proceso los médicos se pueden negar aludiendo la objeción de conciencia quien no se puede negar el centro médico en Imbanaco deberá reconformar o conformar otro comité científico que no tenga objeciones de conciencia pero cuando se conforma ese comité ya se le ha preguntado al médico si tiene alguna objeción de conciencia entre tanto el máximo jerarca de la iglesia en la capital del valle un señor Darío de Jesús Monsalve dijo que respeta la decisión sobre morir dignamente desde que la libertad no le haga daño ni a sí mismo ni al prójimo ni a la sociedad y aquí es un caso para considerar ahí no podemos entrar de antemano a decir que hay daño Escobar tiene 60 años ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre otros diagnósticos que deterioran su calidad de vida diariamente nosotros estaremos atentos a la fecha en la que se vaya a practicar este procedimiento y seguiremos muy atentos haciéndole seguimiento al caso de la eutanasia para don Víctor Escobar es por ahora la información desde el centro de Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 CM Sebastián muchas gracias hacemos una breve pausa Noticentro 1 CM pero al regresar espere les contamos cuál es el milagro de la monja María Berenice Duque que sigue su proceso a la beatificación ya volvemos seguimos en Noticentro 1 CM esta mañana se registró un motín en un centro de rehabilitación de Bucaramanga los pacientes denuncian maltratos Ana Mercedes Arisa ya intervino la fuerza pública y qué balance podemos entregar hola Luisa televidentes cordial saludo pues a esta hora ya hay control en este amotinamiento que se presentó en una fundación de menores en recuperación de las drogas coronel Juan Gómez comandante imperativo de la policía metropolitana qué fue lo que pasó se produce un amotinamiento de entre 80 a 100 personas que hacen parte de esta fundación personas que están en rehabilitación denunciando tratos inhumanos por parte de las personas que están a su cargo por la tal razón la policía interviene y controla la situación en este momento hay heridos cuál es el balance hay una persona que resulta lesionada en uno de sus brazos es trasladada al centro asistencial se recupera satisfactoriamente en este momento en coordinación con la administración municipal y el ministerio público se está procediendo a la evacuación de las personas que están en esta fundación un momentico rápido la secretaria de gobierno de la alcaldía de Bucaramanga doctora cuántos muchachos y aparecen las condiciones en las que se encontraban no eran las mejores bueno aproximadamente entre 80 personas 10 menores de edad claramente había vulneración a las condiciones higiénico-sanitarias no cumplía el establecimiento comercial con las condiciones por eso va a ser sellado y tuvo que ser intervenido por parte de las autoridades y qué va a pasar con los muchachos que aún permanecen ahí en este momento estamos llamando a través de la secretaría de desarrollo social y ministerio público a los acudientes y a los que no logremos divulgar a los acudientes serán trasladados a centros asistenciales precisamente para garantizar que tengan un debido cuidado doctora Melissa Franco secretaria de gobierno de Bucaramanga gracias Ana Mercedes muchísimas gracias por su información y la religiosa caldense María Berenice Duque será beatificada al reconocerse por parte del Vaticano un milagro atribuido a su oración Yusy Chaparro cuál es la historia de este milagro buenas tardes hola Luisa y televidentes buenas tardes la historia está justamente aquí 12 y 28 del mediodía atrás en donde está Sebastián Vázquez en este momento orando frente a la cripta en donde están los restos de la hermana Berenice y a quien ella le concedió el milagro de la salud la hermana María Berenice Duque nació el 14 de agosto de 1898 en Salamina Caldas su vida la dedicó a las misiones con los más necesitados como educadora y trabajo en la comunidad hermanitas de la Anunciación en Medellín Madre Berenice fue una mujer contemplativa orante entregada hasta darle a Dios hasta la última gota de su vida así que esta formación y esta espiritualidad ella nos la enseñó después de su muerte en 1993 las hermanitas de su comunidad con fe esperaban tenerla en los altares como santa hace 19 años le concedió el milagro de la salud a Sebastián Vázquez quien sufría desde los 7 una enfermedad huérfana a mi nunca me han tratado la enfermedad porque no se sabe que es nunca se nunca se se supo ni se sabrá que es un problema de salud desconocido el Vaticano inició la aprobación de este milagro en el año 2014 y hoy recibieron la noticia de que la hermanita Berenice será viata justamente esta noticia la recibieron hoy por parte del Vaticano y lo que queda ahora es que sean exhumados sus restos para hacer entonces la ceremonia de beatificaciones todo desde Medellín Yussi Chaparra Noticentro 1CMI feliz tarde Yussi muchas gracias hasta aquí la información en Noticentro 1CMI que pasen feliz tarde